¿Qué es una I.C.? Los fondos de inversión son los más famosos, se los venden todos los bancos, los que están al público general. Las sociedades de inversión son lo mismo pero tienen forma de sociedad anónima, tienen forma jurídica. Al final las sociedades de inversión van dedicadas a los grandes patrimonios, a Mancio Ortega, a las Koplovich, a toda esta gente. Y los fondos de inversión son abiertos al público. Por ejemplo, ambos tienen que tener 100 partícipes. Ahora es que con las sociedades de inversión lo que hacen es que están los dos o los tres que tienen el negocio y el resto, pues cada uno tiene una participación, cogen gente y la ponen. Pero bueno, el funcionamiento es el mismo. En el curso se habla de fondos de inversión, pues ¿por qué? Porque es lo más famoso, lo que más se vende, lo que más se ve y porque el patrimonio es mucho mayor en España. En España el patrimonio de fondos anda por los 130.000 millones de euros y en SICAO anda por los 20.000. O sea, son cosas distintas. Entonces, la SICAO es interesante desde el punto de vista del gestor y que, bueno, por ejemplo, hay muchos futbolistas que tienen sociedades de inversión, pero la gente no va al banco y lo ofrece en una sociedad de inversión, le ofrece en un fondo. Entonces, la diferencia más importante es esa, que el fondo no tiene personalidad jurídica, la sociedad de inversión sí la tiene. Asimismo, las IFES pueden tener carácter financiero o no financiero. Carácter financiero, los que invierten en productos financieros. Y por definición, las no financieras son el resto. En la práctica, el resto, en España, son solo las inmobiliarias, es decir, fondos o sociedades que invierten en inmuebles para su alquiler y que son los únicos que, digamos, que invierten en activos que no son financieros. La ley te establece que puede haber otras, pero no te dice cuáles. Y en la práctica son las únicas que hay. Que estuvieron muy de moda en su época, ahora quedaban 5 o 6, son un desastre y porque están las cosas como están. Vale. Vamos a pasar. Entonces, lo que os comentaba, las diferencias que tenemos. Personalidad jurídica, importante. Las sociedades de inversión tienen forma de sociedad anónima. Los fondos de inversión no tienen personalidad jurídica. Otro aspecto importante. Los fondos de inversión, digamos que nos hemos juntado a una serie de gente, hemos puesto un dinero, necesitamos a alguien que lo gestione, que lo administre, que nos haga los reembolsos, que nos vaya a comprar las participaciones. Un fondo de inversión, hemos puesto cada uno 1.000 euros y con ese dinero hay que invertirlo en Telefónica, en Vodafone, en lo que quieras. Pero necesitamos a alguien que nos esté comprando, vendiendo y si alguien quiere entrar, que le coja ese dinero y vuelva a comprar. Eso lo hace una sociedad gestora. En los fondos es obligatorio que tengan una. Las sociedades, si quieren, la tienen. Pero como es una sociedad anónima, es un consejo quien la rige. Entonces, el consejo dice, bueno, lo vamos a gestionar nosotros, que es una sociedad autogestionada, o si no, pues lo vamos a dar a una sociedad gestora que nos haga el trabajo. En la práctica, el 95-96% de las sociedades también designan una sociedad gestora. Y la otra diferencia es lo que decía, el tipo de partícipes, los fondos, pues, hombre, los hay más para, a lo mejor, inversión institucional o con mayor capacidad adquisitiva. Pero están abiertos a todo el mundo. Digamos, se comercializan, hay campañas. Las sociedades, pues, realmente, eso es lo que os digo. Se consigue una cantidad de dinero de un negocio, de una empresa y la familia, se crea una sociedad de inversión. ¿Por qué se crea esto? Porque tiene unas ventajas fiscales muy importantes, que las vamos a ver después. Esto es en España. En el mundo no hay tanta diferencia entre fondos y SICAF, porque las SICAFs, en el resto del mundo, están más abiertas. Es decir, la gente puede ir tanto a un fondo como a una sociedad. En España, pues, por ciertas circunstancias, se han focado todas así. Se venden fondos de inversión. En las sociedades, pues, son una cosa así, un poco privilegiados y que tienen un tratamiento fiscal un poco privilegiado. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco. El fondo de inversión, ¿cómo funciona? Bueno, con el fondo de inversión hemos metido el dinero. Si somos 5, hemos metido 1.000 euros cada uno. Tenemos 5.000 euros. Con ese dinero, compramos las acciones que quedamos o los bonos que quedan. Bueno, los que queda la gestora, que te lo tiene que decir. Y se calcula un valor liquidativo. Al final del día, pues, la suma de las acciones que tenemos vale tanto. A lo mejor ha subido, pues, ya vale 5.200. Compramos 5, dividimos entre 5 y eso es lo que vale cada participación. ¿Vale? Entonces, si compramos y vendemos, pues, ese es el precio. ¿Qué diferencia hay a lo mejor con las acciones? Pues, tú compras una acción y está cotizando a 7,2 y metes una orden. Quiero comprar a 7,2 y como mucho a 7,4. Bueno, sabes a cómo va. En los fondos, no. En los fondos tú metes la orden y al final del día se calculará el valor liquidativo. Es la diferencia más importante. Es decir, cuando yo compro, no sé realmente a qué precio. No va a variar mucho desde el día anterior. Entonces, se calcula uno al día al final. ¿Por qué? Pues, porque las carteras son muy grandes. Hay que valorarlo todo. Hay que cerrarlo. Entonces, se tiene que hacer una vez que se ha cerrado el mercado. ¿Vale? Preguntarme de todo esto. Si tenéis dudas, cualquier cosa, para ambos. Porque voy a dar cosas que os interesen y otras os va a dar igual. Entonces, lo que veáis que tenéis alguna duda y tal. Y realmente es importante me lo decir. ¿Vale? Bueno, hay un régimen de... Esto que pone aquí régimen de preavisos es que un fondo de inversión, por ejemplo, imaginábamos que llega un partícipe y dice, quiero sacar 4 millones de euros de repente. Pues, eso es una operación importante que implica que el fondo tenga que vender muchas acciones o mucha parte de su cartera para pagar a esta persona. Entonces, se dice, oye, si me vas a pedir mucho reembolso, avísame antes. Entonces, lo que se hace normalmente es establecer un régimen de, a partir de cierto volumen, avísame con 10 días de la integración. Se refiere a eso. ¿Vale? Bueno, todo esto ya, a partir de ahora, voy a hablar de fondos de inversión, pero realmente es lo mismo para la SICAS. Pero como lo más importante son los fondos, pues hablo de fondos. ¿Cómo se queda un fondo? Bueno, pues básicamente se va a la FNMV. Se llevan una serie de documentos. Aquí los tenéis. Una memoria. Pues es un papel que dice por qué quieren hacer el fondo. Porque al final todo es para lo mismo, para ganar dinero. Pero bueno, les decimos que nos lo pongan por escrito. Una declaración de onodabilidad. Que es decir, que oye, que los que van a trabajar en este fondo, pues son onodables. Y una serie de documentación, como que vemos más adelante, que es el folleto, donde viene toda la política del fondo. Un reglamento. Se llama reglamento en los fondos, estatutos. En las SICAS, que son esos los estatutos básicos, como de cualquier compañía. Y lo que pone aquí DFI. Esto sí que es una cosa importante. Es el documento con los datos fundamentales para el inversor, que es un resumen de la política, de las comisiones, del nivel de riesgo del fondo en solo dos hojas. Que también lo vamos a ver más adelante. En definitiva, pues se va a la FNMV. Hay dos meses para autorizarlo. En la FNMV, normalmente, si abogáis problemas, más de 15 días no se suele tardar. Depende de la complejidad del fondo, de las sospechas que se tengan sobre lo que se quiera hacer. Pero si no, no es un proceso muy largo. Está todo automatizado. Entonces, un fondo de inversión, una vez que hemos puesto el dinero, los mil euros cada uno, la gestora ha establecido una política, por ejemplo, dice, pues renta variable mixta japonesa. Es decir, voy a invertir un 70% en renta variable de Japón y el 70% restante en bonos. Bueno, pues se puede hacer. Hay una serie de activos en los que puede invertir. No puede invertir en todo. Aquí tenéis los activos que son, los tenéis con más detalle en los apuntes. Pero básicamente son las acciones que cotizan, pueden invertir en otras instituciones de inversión colectiva, en depósitos, en instrumentos derivados. Todo esto tiene detrás mucha casuística, muchas limitaciones, lo digo a grandes rasgos. No se puede invertir en cualquier derivado. Tiene que estar negociado. Si no está negociado, la contraparte tiene que tener una serie de características. Pero no vamos a saltar esto porque no terminamos. Se puede invertir en instrumentos en el mercado monetario. Hay que dejar un porcentaje de liquidez del 3%. Todos los fondos tienen que tener un mínimo del 3%. ¿Por qué? Pues para atender a los gastos que tiene el fondo y a los remolsos habituales. Se supone que con un 3% la gente no remolsa de golpe. Entonces, a ver, si ocurriese eso, pues bueno, habría que... Hay una serie de medidas que pueden tomar. Pero si no es un 3%. Los fondos inmobiliarios tienen un 10%. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho vender un inmueble. Entonces, como me llegue un mínimo de personas, a ver, tengo que poner una inmueble a la venta para conseguir el dinero. Eso puede tardar. Entonces, se dice, oye, ten al menos un 10%. ¿Ve? Eso se lo dice. Y luego, por último, se deja un 10% que se invierta básicamente en lo que se quiera. Está limitado el que se quiera. Son valores no cotizados, por ejemplo. Hedge fund. En general, es en activos distintos de los anteriores. Es como un saco roto que se deja para el resto de activos que, bueno, que se pueden invertir, pero no lo hagas de manera habitual porque no es tu vocación, es lo que se les quiere decir. ¿Vale? A continuación os explico porque una de las características importantes de los fondos es que diversifica para reducir los riesgos. Es decir, no invierte todo en Telefónica, no invierte todo en Repsol, sino además lo que se busca es que un fondo no tenga influencia en las compañías en las que invierte. Entonces, para eso se dice, oye, no puedes invertir más de un 5% en un activo concreto. Luego hay muchas excepciones que no voy a entrar. Si las queréis, todo esto, quien quiera más información me lo preguntáis y yo os lo mando. Pero la idea importante es saber que hay que diversificar, que no se puede invertir todo en lo mismo. Que se deja en algunos casos excepcionales, como por ejemplo los fondos índice. Tienen excepciones, porque por ejemplo en España el IBEX, ahora ya no, pero antiguamente Telefónica era un veintitantos por ciento. Entonces sería imposible hacer un fondo que referencia al IBEX si Telefónica era de un veintitanto, porque estoy limitando al 5. Entonces, a los fondos índice se les deja que tenga una mayor flexibilidad. Que de hecho es un 20%, lo que se les deja en un solo activo. Y los fondos referenciados a un índice que son una cosa parecida, no es exactamente que siga un índice, también tienen una cierta flexibilidad. Os comentaba antes, bueno, coeficiente de liquidez tiene que tener un 3%, pues ahora como mínimo. Y los derivados son los que puede invertir. Bueno, puede invertir en derivados. Creo que ya habéis dado parte de derivados. Si no, bueno, que se pasa ahí derivados negociados en mercados organizados, con una cama de contrapartida central, no tiene riesgo por tanto, ahí se deja invertir prácticamente, bueno, se deja en todos los que tengan en mercado organizado. Y los no organizados se deja siempre que la contraparte, pues, se cumpla unos requisitos, que me dé precio diariamente, son unas cosas que si queréis están en la normativa, pero la idea es esa. Que puedo invertir en prácticamente cualquier derivado siempre que tenga ciertas garantías. Entonces, ¿para qué invierto? Para cubrir una posición, para invertir, o lo que pone aquí de abstención de un objetivo concreto de volatilidad, pues está mal ahora que lo estoy viendo, es de rentabilidad. Es para los fondos garantizados. O pueden ser no garantizados, pero que tienen una estructura. Es decir, quiero conseguir lo que decíamos antes, de un fondo que quiere dar el 80% del IBEX. Pues hay contado una opción, un futuro, entraríamos en ese caso de abstención de un objetivo concreto y por tanto estaría permitido. No se puede hacer derivados, o comprar derivados sobre todo tipo de activos. Solo sobre los que te deja la normativa, que son los que tenéis aquí abajo. Cuando ponen activos aptos, me refiero a lo que os he dicho en la transparencia anterior, que son activos aptos. Riesgo de crédito, volatilidad, índice financiero, tipo de interés, divisas y materias primas, que no está aquí puesto. Porque se acaba de meter, esto está en la normativa, digamos, a nivel más alto, a nivel ley. Se ha hecho una orden ministerial y se han introducido materias primas. Entonces, que lo sepáis, luego hay muchas casuísticas sobre esto. Pero bueno, que hay unos activos sobre los que se hacen derivados y que puede invertir en el fondo. No puede invertir en todos. Documentos de la CIC, una IC, pues se crea, tiene su política, pero tiene que dar cuentas, tanto a los accionistas, como a la GNMV, como al público en general. Entonces se dice, vas a tener que hacer una serie de documentos periódicos. ¿Qué documentos son estos? En primer lugar, el más importante, es el folleto. El folleto, en el primer ejercicio, los que lo habéis hecho, pues habéis, supongo que habéis buscado, no sé, en la web de GNMV o de las gestoras, el folleto donde te dice quién es la gestora, quién es el depositario, el auditor, y lo más importante de la política, porque lo que no ponga en el folleto que voy a hacer, no lo puede hacer. O sea, no puede decir, invierto en países emergentes el 90% y un 10% en bonos de deuda española. Bueno, luego no me puede invertir en valores de Estados Unidos o cosas así. O sea, el folleto es muy importante porque vincula mucho. Y es el documento que, en teoría, el partícipe tiene que ir a mirar. Lo que pasa es que, en la práctica, pues entre que las entidades muchas veces no lo dan y que tampoco se lee, porque es muy largo, pues no se usa mucho. Lo que sí se usa es el siguiente documento que venís debajo, que es el documento de datos fundamentales para el inversor. Que es un documento de dos hojas, de dos cadas, donde me viene de forma resumida en qué va a invertir, qué nivel de riesgo tengo, qué gastos tiene este fondo y unos gráficos de rentabilidad histórica para hacerte una idea en qué estás invirtiendo. Este documento sí es importante. Y este documento, una vez cuando vas a comprar a tu sucursal o fondo de inversión, sí que tienes obligación de dar este documento. El folleto no, el folleto te lo tienen que dar si tú lo pides. Pero lo que están obligados es a darnos este documento con datos fundamentales para el inversor así como lo que tenéis debajo que es un informe semestral. Bueno, estos son informes que hay que enviar con datos de la cartera, datos de perspectivas económicas, hay trimestral, semestral y anual. No vamos a entrar en el contenido, pero que sepáis que si compráis un fondo donde sea están obligados a daros el semestral y el DCI. Y si no lo dan, pues mal hecha. A la derecha de la expadencia tenéis que hay que entregar gratuitamente lo que os decía el semestral y el DCI y bajo petición el resto de documentos. Entonces, el folleto es lo que os comentaba, el contenido. Y bueno, incluye el reglamento de gestión que es lo que os decía como estatutos, digamos que es un anexo al folleto. Y aparte recoge, cinte de otro, lo que os he dicho antes que viene aquí, que es básicamente lo mismo. Los riesgos, por ejemplo, sí que vienen bastante detallados, quizá demasiado. Te indica el procedimiento si tienes un reembolso, es decir, pues mire, puede usted ir a comprar todos los días hábiles. Te dice qué días son hábiles para esa gestora, hasta qué hora emitimos órdenes, qué valor liquidativo te voy a aplicar cuando reembolses. Te indica si hay una inversión mínima, porque ya el fondo de la mayoría no lo tienen, pero podría tenerlo. De hecho, muchas veces se crea el mismo fondo dos veces, uno con una inversión mínima muy alta y otro con baja. A la alta le cobro menos comisiones, a la baja le cobro más. Te indica la fiscalidad y también te va a dejar un listado de las IICs que esa misma gestora está gestionando. Y lo que os he dicho que es importante es este, el documento de datos fundamentales para el inversor. Luego hay un ejemplo, ahora después que lo veremos, para lo que lo veáis más gráficamente, se ve más sencillo. Pero hacedos la idea que, bueno, que se dividen seis bloques, esto es inamobleble, esto está hecho a nivel europeo, o sea, hay una directiva europea que ha dicho, para comparar en todos los países de Europa, vamos a hacer un documento que nos permita que si coja un fondo de Rumanía, coja uno de España y uno de Inglaterra, pueda compararlos fácilmente. Esto está enfocado en el inversor minorista. De hecho, ha habido muchas peleas, porque cada país quería meter una parte, no se puede meter nada más adicional a lo que te establece la directiva. Y se establecen seis bloques, que son los que vemos aquí. Primero nos informan de qué fondo es, con su gestora, son datos identificativos por la denominación, y quién es mi gestora, básicamente. Después se explica la política de una forma muy sencilla, está prohibido aquí, es decir, términos tipo OTC o incluso HETFAN, son términos que no se permiten, tiene que ser una explicación corta y sencilla. Se establece un perfil de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, mejor no lo explico aquí, los gastos, también lo explico después, y luego un gráfico de rendimientos históricos, salvo en el caso de los fondos estructurados, lo que nos llaman a nivel europeo, en España serían garantizados, que vamos a poner ejemplos de escenarios, de qué pasaría si el índice al que se ha referenciado va bien, qué pasaría si va mal. Porque el ejemplo que hemos visto antes del IBEX es un ejemplo de un fondo sencillo, pero los hay complicadísimos, que están referenciados a lo mejor a seis acciones, y que además si toca un 30% una, me cojo la peor de abajo, y si no, cojo la de arriba. Entonces, todos estos casos pueden llevar a confusión, y lo que se hace es poner unos ejemplos de qué pasaría en los tres posibles, si me va mal, si me va bien, y te voy a dar lo mínimo que te garantizo. Y por último hay una parte de información práctica, muy limitada, que te dice quién es el depositario, que es una entidad que ahora veremos lo que es. Si os estoy aburriendo mucho, que es muy probable decirme, y cualquier cosa así, o me decís que vaya más rápido, si nos interesa, yo me voy volviendo, porque esto es denso. Lo que os comentaba el documento, aquí tenéis más características, son dos cadas, se deja ampliar a tres para los fondos garantizados, porque si no, no nos caben los ejemplos. Se incluye, en la parte de gastos, lo que se pone es lo que se llama el TEP, esto sí es una cosa importante, en la total expense ratio, se refiere a la suma de todos los gastos que va a soportar el fondo, porque hasta ahora los fondos de inversión indicaban lo que es la comisión de gestión y depositario, básicamente. Es decir, cuánto pago a mi gestora y cuánto pago al depositario, que es el que tiene los títulos, digamos, el que los custodia. Y luego, si hay algún gasto, por entrar y salir. Pero luego hay gastos adicionales, auditoría, hay gastos cuando el fondo tiene que adquirir participaciones, acciones, o los bonos, o lo que voy a invertir, y eso no estaba metido en todo lo que se ha hecho. Bueno, vamos a sumarlos todos. Esto es algo sómodo, porque tiene excepciones, algún gasto que no entra. Pero bueno, con un solo número ya vamos a poder comparar entre varios fondos y eso es a lo que se refiere el TEP. Es una de las novedades de este kit, DFI. El DFI, esto es nuevo, digamos que tiene año y medio. Es una cosa relativamente importante este documento porque se quiere ampliar al resto de productos para minoristas. Sabéis que ahora hay mucha polémica con preferentes y cosas así. Lo que se quiere es hacer para todos un documento estandarizado y sencillo. Y se va a tomar este como ejemplo. O sea que, que de esto, si no vais a ver mucho, bueno, al menos estos pentados, que esto sí es una cosa que más o menos es importante. Lo que os decía a continuación, se va a indicar el nivel de riesgo. El nivel de riesgo, lo que se ha hecho, es decir, bueno, vamos a poner un número del 1 al 7. Y así, una tabla. Ese número, ¿en qué se basa? ¿Por qué voy a poner un 3 y no un 5? Pues lo voy a calcular en base a la historia que ha tenido este fondo y en base a sus volatilidades históricas. Se coge en los últimos 5 años, se calculan volatilidades y hay una tabla que te dice, si la volatilidad ha sido de tanto, tienes un 4. Si no, es un 5. Esto luego tiene muchas excepciones. Si ha habido un cambio de política hace dos años, no es representativo lo que tengo, entonces es una simulación. No vamos a entrar ahí. Pero bueno, hay que hacer esa idea que es un número del 1 al 7 que me va a decir el nivel de riesgo de una manera sencilla y lo voy a poder comparar. Y lo que os decía también al final, cuando, importante, cuando hable en la política, lenguaje claro, sencillo, conciso, con palabras que no lleven a confusión y que, de tal manera que se pueda leer. No como ahora que se dé a control de documentos nadie se puede leer eso porque es aburrido, es letra pequeña, no se entiende y lo que se entiende es que al menos esto... Bueno, aquí a continuación tenéis el ejemplo. Esto es lo que publicó el regulador europeo, digamos, la asociación de reguladores europeos como un ejemplo. En España es un poco distinto. Ahora después os explicaré por qué. Porque en España lo hacemos todo electrónicamente. Somos el único país europeo para que lo hace electrónicamente en base a los datos que nos envían las gestoras. Entonces, aquí sí podéis ver que está muy claro. Tenemos la parte 1 arriba que es la identificación. A continuación una parte política. Debajo, los riesgos. No sé si veis la tabla del 1 al 7. En este está indicado el 2. Se le añaden una serie de textos aclaratorios a los riesgos. Incluso se le indica qué riesgos no están recogidos en el indicador. Hay riesgos que no recogen la volatilística no lo van a recoger entonces se incluyen. ¿Qué riesgos? Riesgo operacional. Por ejemplo, son riesgos que ocurren muy de vez en cuando y que seguramente no haya habido en base a la volatilística no haya habido ningún evento que me lo justifique. Entonces, por eso se pone así. Se pone en la parte y se dice oiga, aparte de esto que sepa que a lo mejor puede pasar esto o otro. En la parte derecha arriba podéis ver el TER. Aparte, el TER es en la tabla de la izquierda el tercer bloque. Los dos primeros son las comisiones de entrada y salida. Eso se indica ni eso más fuera del TER. Y abajo del todo lo ponen performance fee es si el fondo tiene comisión sobre los resultados. Eso también va aparte. Pero bueno, son los cuatro datos importantes. El más importante es el TER. Los otros puede ser que lo tengan o no. De hecho, la mayoría en España no tienen comisión de resultados. Comisión de entrada y salida lo tienen garantizados. Si no es garantizado no suelen tener comisiones de reembolso o bajas de suscripción nunca porque es un poco absurdo. Y el siguiente párrafo que tenéis debajo el siguiente hueco es el de la rentabilidad histórica. Un gráfico. Bueno, ponemos aquí un gráfico de rentabilidad histórica y abajo información práctica. Que hay que sacar de todo esto conclusión de todo este rollo que es un documento básico para comercialización que el folleto nos va a vincular y que este documento que estamos viendo de DFI es el documento que se ha hecho a nivel europeo para poder comparar distintos fondos de distintos países y se quiere ampliar a más productos. Que sepáis que os suene que es una cosa sencilla y si queréis alguna vez consultar lo primero que tenéis que ir es aquí porque para no leos de aquí podéis hacer ya limpiar un poco en qué os queréis enfrentar. En la parte política os va a decir la vocación es como un resumen de lo que viene en el folleto completo. ¿Vale? Bueno, si todavía seguís aquí yo sigo a ver, vamos a seguir contando un poco los fondos, qué tipos de fondos existen. Esta clasificación es en España pero bueno, se puede ampliar en el mundo es que en Europa es más o menos homogéneo pero luego cambia bastante sobre todo en Estados Unidos en Sudamérica son bastante distintos también. Pero los fondos ¿qué fondos tenemos? Tenemos fondos normales como un 80% los fondos inmobiliarios que es lo que os he dicho antes que son los no financieros que en España pues hay 5 o 6 ahora no hay más y fijaos que fondos de inversión habla de 2.000 o sea que no es muy representativo. Y por último tenemos lo que se llama los hedge fund los hedge fund en España se han llamado fondos de inversión libre o fondos de fondos de inversión libre ¿vale? Porque serían fondos que invierten en fondos de inversión libre son hedge fund light digamos no son hedge fund como se puede entender en otros países que es invierto en todo bastante opacos no, aquí tienen unas reglas como el resto de los fondos pero se les deja hacer más digamos entonces bueno es como unas ampliaciones se dejan endeudar más no tienen límites de comisiones pero tampoco es que sean tan arriesgados como son fuera de España entonces quitando lo que es la parte de hedge fund y la parte de inmobiliarios si nos centramos en los fondos normales también tenemos grupos de fondos tenemos los fondos de fondos que son fondos que invierten en otros fondos es bastante habitual es una gestión relativamente sencilla diversifica mucho el riesgo y hay bastantes en España hay bastantes tenemos fondos índice que son los que como su nombre indica van referenciados a índices a Libes a una cesta de índices pueden ser no tienen por qué ser uno solo tenemos los fondos principales y subordinados si oís alguna vez fondo principal subordinado Master Feeder se llaman también son fondos que invierten el 85% del subordinado el fondo subordinado en sí invierte el 85% en otro fondo principal ¿vale? ¿para qué se hace esto? pues porque sobre todo ahora que ya se está ampliando todo a nivel europeo el fondo principal puede estar en Luxemburgo y en vez de crear en el resto de Europa en cada país un fondo pues se crea el subordinado que va a invertir en el de Luxemburgo con lo que al final solo gestionan uno que es el que está en Luxemburgo y el resto los tienen colocados en los distintos países para comercializarlos sin tener que tener un gestor en cada país eso es la justificación más importante que tiene y por último tenemos bueno lo he pasado a ver los ETFs esto no sé si da tiempo al final tengo una parte para ETFs los ETFs son fondos de inversión que cotifaremos esa es la idea general es como cualquier fondo solo que en vez de comprarlo al valor liquidativo que os he explicado antes que es al final del día voy a bolsa y al precio que está en ese momento lo voy a comprar y vender ese precio no tiene por qué coincidir con el valor liquidativo porque realmente un valor liquidativo va a existir al final del día digamos que es el precio como una acción en el que hay de compra y venta en ese momento más adelante lo explico con el tenimiento pero esa es la idea no tiene que ser muy distinto porque si no habría apitajes y hay una serie de entidades que se llaman especialistas que entran en el mercado para evitar que se vaya mucho al precio porque tienen beneficio y apitarían y al final está muy cerca pero estás comprando al precio que realmente otra persona te quiere vender y no al que realmente es el valor liquidativo solo que si nos da tiempo y lo podemos ver bueno voy a ir rápido con esto los fondos de inversión libre son lo que decía los hedge fund son fondos que en España no se deja invertir a los binodistas entonces se deja si quieres invertir tienes que tener 50.000 euros y si no o ser un cliente un inversor profesional que está definida en la ley de mercado de valores establece quién es profesional que bueno que realmente es quien tiene conocimientos financieros quien trabaja en temas financieros que en entidades otros fondos bancos sociedades agencias de valores entonces son clientes profesionales y si no tienes que tener 50.000 euros ¿por qué? porque se supone que son fondos con un mayor no tanto riesgo pero sí con mayor opacidad no queda claro al final en que invierte son estrategias más desconocidas más arriesgadas tienen una serie de características aquí expongo algunas que igual que los fondos que no he comentado antes tienen que tener 100 partícipes o sí, sí lo comenté pero 100 partícipes estos pueden tener solo 25 no tienen límites en las comisiones el valor liquidativo que los fondos lo calculan normalmente al final del día esto lo pueden hacer hasta trimestralmente ¿por qué? porque tienen activos me apasiono muy y líquidos que cuesta mucho venderlos que no te puedo dar valor si me viene un reembolso importante para mañana entonces se dice bueno, cada 3 meses te voy a hacer el cálculo de qué es lo que tengo y a continuación normalmente cada 3 incluso hasta 6 meses se deja que te paguen el reembolso o sea que estos son clientes que tienen que saber que oye que si voy a comprar que puedo estar aquí fácil 6 meses desde que doy la orden de reembolso hasta que doy el dinero es importante se les deja que se endeudan por ejemplo 5 veces en los fondos normales se pueden apalancar una vez esto se deja 5 veces y luego está aparte de esto que hemos visto los fondos de inversión libre los fondos de fondos de inversión libre pues son fondos que invierten en otros fondos de inversión libre tienen que invertir al menos un 60% no más de un 10% en un solo fondo y luego esto que pongo el due diligence es muy importante en estos fondos el due diligence es el proceso de selección de fondos esto es un mundo esto cuando los fondos de fondos hacen unos procesos bastante exhaustivos de laudan a alifar los fondos visitan a los otros que están están una semana con ellos piden cuenta datos viajan los que se dedican a esto están constantemente viajando por países mirando a ver en cuanto van a invertir es la base de estos fondos de inversión libre el due diligence es un concepto que no sé si habéis oído pero que os debería sonar incluso se hace en los fondos de fondos nacionales se hace en menor medida pero los hedge funds son muy importantes el universo de fondos de hedge funds en el mundo es muy amplio el 80% quiebran si no es al año a los dos años con lo cual hay que tener mucho cuidado pero los que funcionan bien funcionan muy bien entonces se invierte mucho dinero en esto otro tipo de fondo hemos visto los hedge funds ahora serían los inmobiliarios básicamente que son los que invierten en inmuebles para alquilar no son para tenerlos y especular no son inmuebles que van para alquilar bueno lo que os digo en España como que ya no tenemos posible en la web de CNMV hay los que haya pero ni tienen ingreso hay alguno que está incluso suspendidos los reembolsos ¿por qué? porque llegó un momento en el que no ha bajado tanto todo el mundo se quería ir y los activos no se podían vender si se vendían era precio muy baja y lo que se ha hecho es cerrar el fondo y decir vale no os vais ninguno vamos a esperar un tiempo vamos a liquidarlo y después se reparte proporcionalmente también hay sociedades de inversión inmobiliaria pero muy pocos aquí tienen las características no voy a entrar en ellas pero bueno son fondos sin liquidez a los que hay que estar bastante tiempo tuvo su época pero ya no bueno una parte esto no está en los apuntes lo voy a explicar ya que trabajo aquí CNMV pues lo explico esto no no se sabe mucho y es como se genera un folleto si yo quiero crear un fondo de inversión los datos o sea los documentos como he visto el folleto el DCI no los mandan y los hacen en una imprenta sino que lo que se hace es que se envía en un formato que se llama XML un formato informático con los datos a la CNMV todos esos datos y en la CNMV todo eso se compone y se hace unas plantillas y se saca el DCI y el folleto esto se hace para que haya una homogeneidad entre todos los fondos y así mismo se hace para que podamos controlar qué es lo que ponen automáticamente pues son datos tabulados entonces nos llegan a nosotros podemos saber oye me han mandado una nueva versión a ver qué ha cambiado además no dejamos que se extiendan donde no creemos que se tienen que extender entonces para hacer todo esto las entidades tienen que darse alta en un sistema que se llama FIFRADOC FIFRADOC es un sistema no solo se usa para la inversión se usa para cualquier trámite electrónico o con la CNMV ya sean emisiones que quiera hacer una salida de unas titulizaciones unos hechos relevantes cualquier cosa ya se hace todo hasta ver ese sistema muy poca gente va a hacer que le pongan un sello y dejar el papel todo se hace termáticamente entonces bueno esto si queréis echar un ojo básicamente lo que dice es lo que hay que hacer en esta pantalla a la izquierda tenéis todos los trámites bueno hay más que no caen están debajo todos los trámites que se pueden hacer aquí os explica si quiero hacer un fondo de inversión bueno me bajaría una aplicación y esto es lo que rellena en cuanto a hacer un fondo de inversión o sea ellos tienen estas digamos estas plantillas estos epígrafes y van rellenando ellos rellenan y le dan un botón una vez que han rellenado todo a la izquierda tendríamos datos digamos de gestora en el medio es datos más de política y al final son datos más de comisiones y una vez que los han rellenado le dan un botón y nos llega a la CMV un archivo y nosotros lo que hacemos es componerlo analizamos los datos en unas aplicaciones vemos que nada se sale de lo legal digamos y no se devuelve se trae es el proceso que se hace y idea que hay que sacar de eso lo único bueno pues que se hace bastante estandarizado eso agiliza mucho los envíos y evitar estar con los papeles de un apagado todo el rato y facilitar sobre todo el control y la medicación de lo que se está haciendo ¿para qué nos sirve el folleto? por ejemplo la CMV nos sirve para que cuando se supervisan los fondos posteriormente nosotros nos basamos en lo que nos han dicho que han hecho ¿qué han dicho que han hecho? lo que han dicho en el folleto ¿para qué sirven también las reclamaciones? hay muchísimas pues las reclamaciones se basan en el folleto y muchas veces alguien ha reclamado pues porque ha perdido dinero porque ha invertido en algo para lo que yo no quería comprar este fondo y además en el folleto no lo ponía pues entonces tiene razón y en base al folleto pues esa persona hay que indemnizarla y también sirven para elevar informes y estadísticas porque a ser campos tabulados podemos sacar información de comisiones pues le damos un botón y no hay que hacer fotocopiar los papeles que operan los romanos o sea que hagan un listado y al inversor por supuesto pues le sirve pues para saber en qué invierte para comparar para ver qué estadísticas tiene el producto y es un documento fundamental más es el DCI que el folleto el folleto es más vinculante el DCI es más de información bueno que separe una vez los fondos de inversión pues cada uno tiene su política y va en base a una serie de vocaciones no voy a entrar que sepáis que hay fondos monetarios fondos de renta fija fondos de renta variable dentro de eso hay los mixtos que invierten parte de renta fija parte de renta variable luego los hay que es renta fija pero o extranjera o sea en divisa o extranjera en divisa el criterio es que la divisa sea distinta luego están los fondos garantizados y por último digamos que están los fondos globales que son aquellos que no encajan en dos características en dos vocaciones digamos que por sus características me podría ser tanto a lo mejor un renta fija mixta como un renta fija pudo como a lo mejor un monetario pues entonces se manda global digamos al final los globales son los que pueden invertir en todo las ccaps el 90% son globales las ccaps lo que hacen es poner invierto en todo como el partícipe al final son ellos mismos pues no tienen que justificarse ante nadie más que ellos en los fondos es más complicado porque la gente quiere un fondo de renta fija o quiere uno de renta variable euro o renta variable americana pero las ccaps como te están montando a ti tu propia institución digamos que dices al gestor bueno tú haces lo que quieras tú pongo que haces de todo y luego ya veo lo que haces entonces si os vais a ver alguna vez un follito de los ccaps veis como son todos globales y te lo dicen la política que pueden invertir en prácticamente todo sin restricciones todo lo que entere la normativa bueno gestión esto es un concepto se ha metido aquí que en los apuntes también estaba hay dos formas de gestionar un fondo están los que creen que se puede batir al mercado o a los índices porque hay ineficiencias entonces yo soy más listo que los demás y la voy a sacar y voy a tener un poco más y luego están los que dicen que no que no voy a poder batir un índice entonces ¿para qué gastar dinero en comprar y vender y en estar buscando historias raras si realmente lo mejor y más cómodo es comprar lo mismo café Libes o lo mismo café Law Jones bueno pues eso es una cosa la gestión activa y otra la pasiva en la práctica la inmensa mayoría es gestión pasiva ¿por qué? pues porque si es gestión activa la mayoría pierden y queda muy mal de malgo si es gestión pasiva oye siempre he estado como el índice estoy como el mercado y a lo mejor consigo un poco más pero bueno aquí son conceptos importantes en España la mayoría es pasiva fuera de España sí que hay realmente más gestión activa fondos sobre todo del uso hamburgueses o fondos de Irlanda eso sí que es una gestión activa son mascados pero sí que realmente son gestores que se dedican a buscar ineficiencias o a buscar ellos creen que el mercado va a dar perspectiva de mercado para encontrar algunas diferencias ¿vale? bueno voy a ir un poco más rápido si queréis pagas nuevas así por si tenéis alguna pregunta que estoy yendo muy rápido en esto de todas formas lo sé y esto es muy denso pero bueno que tengáis una idea lo que son los fondos lo que voy a explicar ahora un poquito es los dos los dos actores más importantes dentro de un fondo que son la gestora y el depositario la gestora ¿a quién es al final? pues a quien ha contratado para que me gestione las inversiones para que haga sus estudios y diga bueno pues vamos a invertir aquí vamos a invertir allí para que se encargue de la administración es decir de recibir las órdenes de los partícipes que hay que comprar los que quieren vender que se encargue de la representación es decir de enviar por ejemplo a la CNMV los documentos que tienen que mandar mensualmente o a los partícipes en el informe temestral y bueno esas son las funciones básicas luego se pueden tener notas adicionales pueden delegar si quieren la gestión es decir por ejemplo Santander tiene un fondo de renta variable asiática pues si quiere en vez de gestionarlo aquí y lo que hace muchas veces que delegan una gestora asiática que les haga ese trabajo la responsabilidad sigue siendo el Santander pero si está permitido que ellos subcontraten digamos a través de tu entidad ¿vale? eso es lo más importante que tienes que saber la gestora que puede haber más de una gestora o si en un fondo de inversión pueden tener dos o tres gestoras si quieren normal que te haya una en las SIGGAP también lo que no puede haber más de una y lo que vemos ahora es el depositario bueno aquí tenéis un listado de gestoras esto está sacado de la web del FNMV si tenéis alguna en YouTube más os puede meter y ahí en España registradas unas doscientas o así ahora más importantes pues Santander BBV La Caixa antes GES Madrid va a caer las cajas ahora pues no no está muy no está muy bollante entonces bueno nada si queréis consultarlo en la web el depositario es el que se encarga de tenerlo de custodiar los valores es decir de tanto la liquidez como de tener el registro de anotaciones de los valores y es el que se encarga de si alguien quiere reembolsar la gestora dice al depositario oye vende algo de lo que tenemos en cartera y dame el dinero que tengo que dárselo o sea realmente es una web de custodia y otra la buena importancia que tiene que es vigilar lo que hace la gestora son las dos funciones importantes que tiene en la práctica no debería ser del mismo grupo pero luego lo son es decir a lo mejor el banco Santander es el depositario y Santander Investment Management es la gestora tiene que haber unas separaciones pero suele ser así en España es una peculiaridad que tenemos también ¿quién puede ser el depositario? un banco una caja de ahorro si queda alguna cooperativa de crédito yo no conozco ninguna y las sociedades y agencias de valores son muy pocas inmensa mayoría son bancos la idea que hay que tener de esto es los dos actores principales son gestora y depositario la gestora va a gestionar el depositario para tener la custodia de hecho luego cobran bastante menor el depositario el depositario tiene un límite del 2 por 1000 al año la gestora del 2,25% o sea que la labor de la gestora está mucho más gratificada digamos el depositario pues realmente es tener un registro no tiene mucho más y aquí lo mismo que antes pues tenéis un listado os explico un poco sobre todo que sirva para el ejercicio lo que los fondos garantizados que es el producto de moda digamos en España el único para el producto que tiene de esto hay por ahí pero no como en España hay mucha aversión al riesgo en España entonces todos invierten con renta fija a corto plazo la inmensa mayoría o en fondos garantizados los fondos garantizados que son básicamente son fondos que te dicen a una fecha concreta te garantizo el 100% de la inversión es un ejemplo porque puede ser más del 100 o puede ser menos más el 80% de lo que sube el IBEX ¿cómo se hace el fondo? pues dicen bueno pues compro un bono por ejemplo si te lo garantizo dentro de 3 años voy a comprar un bono a 3 años o se puede hacer con STIPS no se sabe lo que es de deuda pública que son bonos obligaciones partidas en tozos o bueno básicamente un bono a 3 años con eso consigo devolver el 100% ese bono a lo mejor me ha costado el 80% de lo que tengo pero con lo que me va a dar de intereses al final dentro de 3 años voy a conseguir el 100% con esa parte cubro la parte que te garantizo y con el resto que me queda por gastarme una vez que tengo el 80% del bono y a lo mejor un 4% de liquidez me voy al mercado de derivados y compro una opción normalmente es una opción eso se complica más también hay con swap y hay infinitas maneras son más sencillos como una opción y con eso garantizo la parte variable compro una opción sobre el IBEX dentro de 3 años entonces como voy a comprar dentro de 3 años el IBEX voy a tener una revalorización que es la que le voy a dar al partícipe ¿por qué se llama garantizado? porque si pasa algo porque si pasa algo y por lo que sea el valor liquidativo dentro de 3 años no es el que he dicho es decir el 100% más el 100% del IBEX hay una entidad que se llama galante que va a meter dinero al fondo para que ese valor liquidativo suma y sea igual es por eso que se ha garantizado es muy importante no garantizado tener en cuenta una cosa y es que si me voy a la mitad del periodo garantizado no está nada garantizado y puede ser que reembolse por menos de lo que he comprado es decir he comprado a lo mejor a 100% y me dicen que dentro de 3 años me dan 100% más el IBEX a lo mejor dentro de un año si quiero reembolsar eso no está garantizado y el fondo va a tener que vender parte de ese bono y ese bono puede tener un precio inferior con lo cual igual me devuelven 90% eso es muy importante que la garantía es a vencimiento no es dudante el periodo eso hay que saberlo porque con eso si vienen muchas reclamaciones de gente que se ha ido antes y no mando a 100% y no, es que te lo garantijo al final ¿vale? hay dos tipos de fondos de renta variable y de renta fija renta variable pues orientados a una acción a una festa de valores a un índice renta fija pues te doy dentro de 3 años el 106% de lo que pongas ahora y punto eso de renta fija ¿vale? aquí hay un ejemplo aquí lo veis muy sencillo en la parte de la izquierda digamos que es la parte que invierto en el bono y a la derecha me da 100% y con la parte roja voy a comprar un derivado en función del precio que tenga la parte azul pues tendré para comprar un mejor derivado o uno peor por eso es por lo que sea un 70% un 80% entonces bueno de los fondos garantizados un poco más voy a contar así importante que sepáis bueno es que la estructura es hay un pedido de comercialización inicial hay 3 meses como máximo durante el cual se van entrando participaciones a partir de ahí se ponen comisiones de suscripción y reembolso durante todo el pedido de garantía ¿por qué? pues porque el hecho de tener que deshacer si alguien quiere reembolsar supone mucho coste para la entidad entonces normalmente lo que hacen es poner comisiones de reembolso para que no se vayan ¿vale? os cuento por último una parte que es tenemos fondos españoles pero en el resto del mundo hay fondos bueno pues los fondos europeos que cumplen con lo que se llama la directiva Jufits la directiva Jufits es una directiva que han dicho en Europa bueno vamos a hacer una serie de normas para los fondos de inversión y todo el que lo cumpla va a poder comercializarse en toda Europa es decir un fondo de Luxemburgo que se autorice en Luxemburgo cumple con la directiva puede ir directamente y venderse en España sin que en España se pueda decir nada eso es muy importante y de hecho en España tenemos casi mil fondos y podemos tener extranjeros Jufits la mayoría de dónde? de Luxemburgo o de Irlanda hay también de Francia de Alemania alguno de Italia ¿por qué son de Luxemburgo? temas fiscales allí en Luxemburgo pues la fiscalidad es más baja que en España en España es muy baja pero en el fondo es un 1% con Luxemburgo incluso inferior entonces lo hacen allí Irlanda lo mismo luego hay otros países sí Alemania Francia Italia alguno Holanda tiene un par de ellos que hay registrados pero no mucho más entonces esos fondos los dejamos entrar en España porque no queda más remedio luego están los que no cumplen con la directiva esos ya en España les podemos poner pegas y de hecho se las ponemos y de hecho no dejamos gente ninguno o sea que creo que hay uno o dos registrados les ponemos tantas pegas que al final del sistema ¿por qué? pues porque por una parte para defender la industria nacional y por otra parte porque no los podemos no son tan fáciles de controlar entonces si vienen con directiva UFIT sí porque sabemos en qué invierte y cumplen una directiva pero nosotros ya es más delicado aquí os he dejado alguna información de dónde son los fondos a nivel mundial una mayoría en Estados Unidos es el gran mercado y el resto digamos un 25% sería en Europa ¿dónde más hay? Australia tiene una parte importante Asia Asia sería Singapur Hong Kong Japón China y poco más Corea del Sur pero tiene poco también Brasil en Sudamérica lo que mueve más Brasil y luego está México son los dos que más tiene bueno esto ya lo veis en detalle aquí de la composición a nivel mundial de los fondos la mayoría es equity en España no sería así en España la mayoría sería o bonos o money market money market son monetarios muy corto plazo aquí tenéis otro ejemplo de de la distribución geográfica de los fondos bueno lo paso lo veis con detenimiento si queréis pero bueno básicamente que Estados Unidos y Europa son los grandes donde están los grandes patrimonios de estos fondos y aquí con detalle esto es de Europa de Europa entonces podéis ver aunque cuesta un poco en España habrá unos 150.000 millones de euros 2.400 fondos aquí suman fondos y si caps los dos pero fijaros Luxemburgo tiene una variedad 2.000 millones y Irlanda también veis que Alemania y Francia también tienen importes similares a Irlanda pero no lo comercializan fuera digamos que Irlanda y Luxemburgo tienen tanto volumen pues porque se va allí la gente a hacerlos para venderlos fuera Alemania y Francia lo tienen porque es un mercado interno es un mercado real digamos en Irlanda en Irlanda eso no se consume eso es ridículo que tomar allí Luxemburgo menos allí un país tan pequeño pues sin embargo es el que más exporta tanto a Europa como ahí está empezando a incluso exportar en Asia y en Sudamérica bastante bueno os he metido datos muy rápido si os queréis ver aquí de la evolución de los distintos fondos en España en cuestión de patrimonio os resumo que en los últimos 5 años se ha estado bajando constantemente este año sigue bajando en 2012 lo que sí ha habido al menos es rentabilidad ha habido una rentabilidad cerca del 4% que antes no lo había o sea que el año anterior en 2011 bajó un cedo como algo hay una ligera mejoría en los primeros trimestres el primer trimestre de 2013 parece que algo crece va muy despacio pero bueno si se observa un cambio de tendencia aquí también podéis observar que la mayoría del patrimonio está en monetarios renta fija o en garantizados renta variable aquí en España lo que es el riesgo se lleva muy poco aquí tenéis otros tipos que hay garantía parcial un fondo de garantía parcial es poquísimo pero sería que no te doy el 100% te garantizo que a lo mejor un 80% ¿vale? paso bueno aquí tenéis otra tabla de fondos internacionales internacionales no se le decía a que sean de fuera sino a los españoles que invierten fuera que son los que mejor se han comportado en 2012 son los que más perdieron en 2011 pero en 2012 se han comportado bastante bien comparado con los demás bueno ya voy terminando porque voy rápido porque me queda mucho pero vamos a ir si no terminamos aquí os he dejado unas webs si queréis para ver información de fondos la web de FMV hay bastante no porque estoy yo allí pero sí hay bastante información hay guías hay bastantes guías en un apartado del rincón del inversor de fondos de inversión y bueno hay otro tipo hay de testamos de valores de lo que queráis y el resto son de información de fondos infobolsas españolas las otras el hipergüésimo donde están ya a nivel mundial si queréis ver fondos a nivel mundial y fans people es más de información de noticias sobre fondos podéis suscribir no sé qué interés tendréis en esto pero bueno aquí os mandan noticias todos los días de gestores que cambian y cosas más un poco para gente un poco muy metida en el tema fiscalidad un fondo al fondo el 1% al partícipe cuando se vaya es decir el partícipe mientras no se vaya al fondo no va a tributar pues aquí tenéis hasta hace poco era el 18% como suben los impuestos de todo pues todavía no ha subido pues llega hasta un 27% y hay una cosa especial de los fondos que se llama el régimen de traspasos que se refiere a que yo pues si estoy en un fondo de inversión me quiero ir a auto no tengo por qué obligación de reembolsar si reembolso me cobrarían impuestos y volver a suscribir no te puedes ir al auto y se te mantiene digamos la antigüedad no tienes que tributar ahí tributarás cuando te vayas reembolses en dinero del fondo que sea esto es muy importante porque hace un diferimiento fiscal importante y un atractivo fiscal importante para los fondos no pago hasta que me vaya pero no hasta que me vaya de un fondo se me vaya de todos los que quieran esto es una cosa bastante cuando se puso subió bastante el volumen de los fondos de inversión ahora estos son comisiones al depositario según una comisión de depósito que es el 2 por mil el límite máximo a la gestora se para comisión de gestión tiene el límite del 2,25% o 18% subió por resultados un 35% y un 9% sobre resultados y el mixta bueno son datos que sepáis que España es el único país que tiene límites en el resto de Europa no hay y no por eso en el resto de Europa son más cargos al revés pero bueno España se mantiene en los límites y bueno aquí tenéis los gastos que puede soportar un fondo que no son solo estos son gastos ya más pequeños como auditoría tasas eso sí todos los gastos que tenga tienen que venir en folleto indicados esto igual os interesa ya en la vida diaria es como reclamar importante y funciona yo lo hago muchas veces y la verdad se consiguen cosas primero se reclama al banco a la entidad para que te lo ha vendido o leéis despacio pero bueno si no os hacen caso podéis ir tanto a CNMV Banco de España o Dirección General de Seguros porque hay una ventaña única y ahí decís oye reclamo al banco y no me ha hecho caso o me ha respondido que no y no estoy de acuerdo bueno pues se va también es importante las resoluciones de CNMV no son vinculantes o sea es como un informe ¿qué pasa? que en la práctica pues los bancos les conviene y lo aceptan y de hecho si luego vas a un juez el juez el juez es el primero que dice ¿qué dijo la CNMV? y suele hacer caso pero no son vinculantes ¿vale? aquí os lo dejo por si lo queréis leer bueno aquí hay una dirección que está mal la calle Miguel Ángel ya no es pero bueno es la calle Edison pero pero vamos nada toda esta parte os la paso reclamaciones esto es esta parte aquí se deja un poco o sea aquí me interesa más el tema de fondos la normativa de dónde sabe todo esto que os estoy contando en la web de la CNMV está toda pero lo más importante hay una ley como todo normativa tiene una ley el nivel más alto aquí la tenéis la de 35003 a continuación se hizo un desarrollo esa ley que es el reglamento que tenéis aquí sí porque os he dado habéis visto en detalle los apuntes veréis que el reglamento es otro es uno anterior a este se ha cambiado ¿vale? el bueno es este que os pongo aquí cambian algunas cosas pero no no entra en nada ningún detalle importante y luego la CNMV pues puede desarrollar circulares que desarrollen conceptos anteriores normativa internacional esto que pongo en la directiva 2009 esta es la UFIT famosa que os he contado quien supervisa a los fondos la CNMV y luego hay asociaciones a nivel tanto europeo una se llama ESMA que es donde nos juntamos todos los reguladores de Europa y sacan normas vinculantes a toda Europa y luego está IOSCO que es lo mismo que a nivel mundial que estos no sacan sacan muchos principios normas no son vinculantes pero está feo que no las cumpla total que es como la ONU pues si no cumple pues está muy feo por lo menos pues algo así y se cumple básicamente se cumple aquí os dejo una parte de ETFs los ETFs que sepáis que es son fondos de inversión normales ¿vale? pero quien va a comprar las participaciones no somos digamos los inversores normales minoristas sino son grandes entidades y compran bloques grandes compran 500.000 participaciones y luego van con esas 500.000 participaciones a bolsa y las colocan allí y ahí es donde vamos los demás a comprar entonces ellos han comprado al precio del valor liquidativo pero nosotros compramos al valor de mercado esa es la diferencia normalmente los ETFs están referenciados a índices los hay que no una inmensa minoría la mayoría están en Estados Unidos en Europa también pero menos y se da un 5% del volumen mundial los ETFs en relación al resto de los fondos de inversión aquí tenéis las características básicamente donde son más baratos son más baratos porque al estar en bolsa no hay comisión de gestión la comisión de gestión es muy baja porque aquí casi no hay gestión son fondos índice entonces si se quiere invertir en un índice es mejor esto que comprar un fondos índice al final no hay muchos españoles tenía el Santander y BBV y no sé qué da uno el BBV ahora Santander los quito todos le solía más rentable a lo mejor un fondo índice lo que sí hay son extranjeros que han venido a España y los ponen en la bolsa el Ixor y y DBTacker se llaman aquí bueno tenéis un listado sacado de CNMV no voy a entrar en detalles pero bueno aquí tenéis datos aquí tenéis como ha crecido los ETC están creciendo muchísimo ¿vale? un gráfico del volumen de ETC y aquí quienes son a nivel mundial los principales gestores digamos eSherz es el más grande los siguientes Street y Vanguard son americanos en Europa no tienen nada en España quien está más es el Ixor el Ixor no es el nada tienen bastantes y aquí características porque los ETC son fondos índice que pueden o bien con el dinero que tienen comprar lo mismo que el índice entonces AD lo mismo que el índice o bien hacerlo a través de un swap un derivado es decir en vez de comprarme el IBEX hago un swap o compro un futuro sobre el IBEX bueno pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes lo mejor el comprar físicamente pues es más caro el comprar el vender estar comprado lo entiendo el hacerlo de otra manera sea más sintéticos es más sencillo pero tengo también un riesgo y es que la contraparte me falle por ejemplo hay unos colaterales digamos que son unos valores que voy a dar a cambio de comprar el swap pues entramos en otra tiene otra serie de problemas bueno importante que ya haya esas dos maneras si queréis más detalle aquí tenéis más diferencias pero que sepáis solo los sintéticos es decir con un swap solo se hacen en Europa y cada vez menos por eso menos problemas porque si te falla la otra parte a ver quién es responsable sin embargo si los he comprado ¿qué me va a fallar? pues los vendo tengo una cartera que voy a vender no hay tantos problemas hay una parte que os he metido aquí de índices porque al final los ETF son sobre índices y sobre el IBEX el IBEX que sepáis bueno no se ha olvidado en otra clase son los 35 valores más representativos no tienen por qué ser lo más importante son los que más se negocian pero no tienen por qué los que tengan más volumen están ponderados por capitalización aquí tenéis bueno esta parte vamos a quitar capital flotante aquí tenéis el volumen de lo que representa sobre el mercado total y cómo se calcula pues cojo el del día anterior y multiplico por la observación anterior por los patrimonios de ayer y de hoy el IBEX se ajusta no sé si sabéis cómo funciona un poco esto por ejemplo si hay dividendos pues que hace un dividendo que el valor de la acción baje entonces eso hay que ajustarlo el IBEX es de los pocos que no ajustan por ejemplo por dividendos ordinarios pues extraordinarios sí bueno entonces suelen entrar en detalle lo importante bueno que sepáis que es el IBEX que en España los fondos índice se referencian al IBEX hay un número digamos importante se llama el divisor para el cálculo del IBEX es un número que permanece constante y para calcular cuánto es el IBEX todos los días lo que se hace es que se divide la capitalización total del día de los valores del IBEX entre ese número pero es cómo realmente se calcula se puede hacer de la manera descrita anteriormente pero básicamente se hace así y nada lo que es la última transparencia es lo que os decía antes que los ETFs pueden ser físicos sintéticos o tener un swap y los datos activos que son los que no representan los que no siguen índices digamos ¿vale? puedo hacer un fondo con una gestión que yo innove y ponerlo a cotizar bueno pues también se puede hacer muy pocos básicamente no hay ninguno en España no hay ninguno pero que sepáis que existe ¿vale? entonces después de todo el rollo que os he soltado ya he terminado con esto si queréis se nos queda preguntar alguna cosa de lo de hoy de los ejercicios de los apuntes de lo que quedáis pues es el momento si no mandáis un mail yo no voy a responder igual porque os tengo que mandar los ejercicios corregidos y todo pero bueno de esto el importante es hacer una vez no hay que saberse todo esto lo de hoy es para que tengáis una idea de que existe un mercado en España de fondos de inversión que los tipos que hay pues que hay que están hay fondos normales de fondos índices que están regulados que no pueden invertir en cualquier cosa que están diversificados eso es lo importante luego están los CTF que hay unos documentos que tienen que hacer los fondos para facilitar que si no hay trabajáis en una gestora o lo que sea pues es lo que el trabajo que vais a tener que hacer ¿vale? y nada más pues si queréis preguntar es el momento ¿los fondos pueden operar a corto con los delgados? no las ventas en corto no están prohibidas en España no está prohibido el préstamo de valores también entonces eso nada hay una excepción es un caso muy concreto pero vamos la idea es que no pueden a nivel europeo está la directiva yufi lo prohíbe hay fondos por ahí que sí que no sean yufis pero en España en España no se hace no puedes ni hacer ni préstamo de valores ni estar corto vamos no puedes tú puedes estar corto pero no puedes hacer las operaciones en corto vamos que no puedes es una cosa además esto ahora está muy de moda todo esto se va a desarrollar sobre todo prestamos valores entonces con todo lo que ha habido pues como se suspendieron las operaciones también hasta ciertos valores españoles todo eso se ha parado y la normativa está parada y con esto se tiene mucho cuidado otra cosa es que te pueden montar una estructura parecida puede estar corto pero no puede superar en corto o sea operaciones en corto un fondo no puede esto hombre si os puedo mandar la información donde está esto normativa no hay mucha porque todo esto de las operaciones en corto y prestado de valores la normativa es que incluso de los años 80 hay y todo y se ha quedado actualizar y como no se ha quedado fomentar digo bueno todavía no está sacando muchas gracias por escucharme y nada cualquier duda pues mandáis un mail y lo vemos vale venga hasta luego